El señor general de distrito William Villaruel, comandante de la zona 8, dará a conocer sobre un accionar policial en donde un delincuente fue abatido por el miembro policial. Escuchemos. En esta tarde tenemos que informar un evento en el cual una pareja, un par de ciudadanos, venían retirando una suma considerable de dinero de un centro comercial, de una entidad bancaria. En instantes que habían abordado un taxi, estas personas son amenazadas por un delincuente con un arma de fuego, quien le abre la puerta posterior del taxi e inmediatamente les empieza a solicitar que le entreguen el dinero. En estos instantes un funcionario policial que venía por la avenida, estamos hablando de que estamos a la altura del colegio Lasalle, en esta avenida que estaba un poco concurrida, el funcionario policial observa que existía algo inusual y observa al delincuente que estaba amenazando a estas personas con el arma de fuego. Se baja inmediatamente, procede a gritarle a alto policía. Instantes en que el delincuente quiere reaccionar, el policía hace uso legítimo de su arma de fuego. Al momento tenemos el delincuente, está con el impacto del arma de fuego, está en la calle Oxiso y las personas están a salvo. Las personas que se movilizaban en el taxi que habían sacado el dinero son dos, un hombre y una mujer. Y las personas que observó el policía, porque el policía había observado el momento que pasa a una persona a pie, él observa a su reprovisor y observa que estaba una motocicleta, la misma que salió con rumbo desconocido. Al momento ya estamos verificando. Las unidades investigativas están llegando al lugar para realizar los procedimientos, tanto criminalística, para hacer el levantamiento de los indicios y las unidades investigativas para hacer las entrevistas de ley. ¿El servidor policial era del sector o de qué unidad pertenecía? Sí, el servidor policial era del sector de Los Amanes. Él había terminado su turno y se estaba dirigiendo a su domicilio en su vehículo propio. ¿El servidor policial también recibió represalias por este policial? No, no recibió en ningún momento represalias. Lo que él observó es que el delincuente estaba amenazando la vida de los pasajeros del taxi. Él gritó al delincuente y al momento que él observa que va a reaccionar, él hace uso legítimo de su arma de fuego. ¿Como evidencia que tenemos? Tenemos a la persona fallecida y tenemos el arma de fuego que está en el lugar con el delincuente. General, ¿el delincuente alcanzó a arrebatarle la suma de dinero a los pasajeros? Lo que el funcionario policial nos manifiesta es que él tenía el celular en su mano y las personas no le habían entregado el dinero hasta el momento al delincuente. Es así que, bueno, la Policía Nacional se ratifica en que trabaja diariamente en los cuidados del ciudadano y no vamos a dudar en hacer uso legítimo de las armas de fuego en defensa de los ciudadanos de esta ciudad de Guayaquil. ¿Sobre todo el llamado a las unidades investigativas están avanzando al lugar para hacer las entrevistas y las verificaciones correspondientes? ¿Sobre todo el llamado a la ciudadanía a hacer el uso de custodia de valores que ofrece la Policía Nacional? Así es, la Policía Nacional ofrece este servicio. Cuando vayan a sacar fuertes cantidades de dinero de las entidades bancarias o sus similares, pues hagan el llamado, soliciten la unidad policial para que los acompañen en el traslado de valores. Vamos con el otro, general. Referente al sicariato ayer en la avenida Orellana, actualicen los datos, por favor. Sí, el día de ayer se dio un evento en el cual una persona recibió varios disparos y fallece a consecuencia de los mismos. Teníamos conocimiento de que un vehículo, un tipo furgoneta, en el cual aproximadamente, según las versiones, indican que se movilizaban seis personas. Nosotros hemos seguido con las investigaciones y ya dimos con la furgoneta. En este momento ya están haciendo el levantamiento de huellas correspondientes y seguimos con la investigación pertinente. Es todo lo que les puedo adelantar en este momento. Oportunamente les daremos más adelantos de la investigación. ¿Se descarta que era un funcionario deportista, un jugador deportista? Sí, hasta el momento se descarta totalmente que era un deportista. ¿Este ciudadano tenía una concesionaria, algo parecido de vehículo, compra y venta? Bueno, al momento las unidades investigativas están levantando todos los detalles de las actividades a las que posiblemente se podría dedicar la persona. Gracias, general. Estamos bien. Muy amables. Gracias.